Yuna, yuna y a ti te gustan los yuma Ay, a mi me gustan los yuma Como tú has cambiado y una nadie te cancula Ay, a mi me gustan los yuma Yuna, yuna y a ti te gustan los yuma Ay, a mi me gustan los yuma Como tú has cambiado y una nadie te cancula Ay, a mi me gustan los yuma Tú te llamas yuna y ya no compras cuba Ay, ni tampoco silver drive, tú te la tiras Ay, hola sonay, a golpe de Hyundai Con tu tenenay, ay Y no te acotas, ¿cuántas veces hay? Yo te tiras y en el sol hay que caray Cualquier aire va a la yicay Sé que nace pa' un kilay, no llega un real Así que escucha mi coray Yuna, yuna y a ti te gustan los yuma Ay, a mi me gustan los yuma Como tú has cambiado y una nadie te cancula Ay, a mi me gustan los yuma Yuna, yuna y a ti te gustan los yuma Ay, a mi me gustan los yuma Como tú has cambiado y una nadie te cancula Ay, a mi me gustan los yuma Así mi dati, mi chula, me gusta comer pecula, pero la cosa está dura, te gustan mucho los fula. No tengo ponte para tu montura, pero en mi cuenta nadie la calcula, chula. Si tú quieres más melón, dale guacha, y dale suave que te empacha, después te cachas. Viene la mala racha, con mala pinta, con mala facha, muchacha. Yuna, yuna, y a ti te gustan los yuma. Ay, a mí me gustan los yuma. Como tú has cambiado, yuna, nadie te calcula. Ay, a mí me gustan los yuma. Yuna, yuna, y a ti te gustan los yuma. Ay, a mí me gustan los yuma. Como tú has cambiado, yuna, nadie te calcula. Ay, a mí me gustan los yuma. No ves que la jugada está presta, mamá. En vez de ir pa'lante voy pa' atrás. ¿Qué va? Yo veo que en la cuenta no da más. Mamá. Y camina como chencha la gamba. Por y vaya. Como te gusta el espagueti, comamos pesita, chú. Pisa de la pisa, no bajo yo del titú. Cuando te digo discoteca, me licita, cruz. ¿Qué te has creído tú? Ya estás bueno de la ciberdrive, de la manacruz. Ya no fumas popular, ahora fuma. Hollywood, como toma. Reflexito cola. Tu nombre es Brasilón y tu apellido es Galeadora. Apretadora, apretadora. Yuna, yuna, y a ti te gustan los yuma. Ay, a mí me gustan los yuma. Como te has cambiado y una naya de gancura. Ay, a mí me gustan los yuma. Quiero compartir contigo esta noche. Tú eres la primera que yo invito a mi bonche. Nos revocamos todos después de las doce. Pa' que tu voz se mide pelote. Mira mi bote a la que se bote. Tú eres mi mango, yo soy tu mangote. Tú eres mi loca, yo soy tu locote. Ay, yo te toco pa' que tú me toques. Si tú me tocas me gané el alote. Eres un pelote, una cara, un cuerpote. Me invito a trote, deja que te azote. Mi banquilleza. Hay chicas que eres en busca de su presa. A mí me gusta cuando tú me besas. Cuando es mi cabeza, preparé la mesa. Mi amor regresa. Ay, con un bocha, puerto, que con esta noche inmensa. Yuna, yuna, yu, oye. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hay que rico, yuna, 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 yu, ay. A ti te gustan los yuma, voy a dicha base. Iván, 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 Iván. ¡Voy! Gracias.